Recibo a una amiga del programa, la arquitecta Melina Espineta y a la joven arquitecta Camila Barrera, de Estudio Arquitectura Espineta. Chicas, buenas noches, buenas tardes. Allá está medio oscuro, por allá todavía está bajando el sol. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Bueno, gracias por venir. Nuevamente, Meli, ya te convocamos creo que en Radio Vorterix, después no recuerdo si viniste un día por el Open House. Pero bueno, ya habíamos tenido el gusto de recibirte en el programa, así que bueno, bienvenida a la joven Camila. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, contentas de estar acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo han transitado y transcurrido este año que ya nos tiene a nosotros casi haciendo el último programa? ¿Cómo fue para ustedes? Para el estudio fue muy movido, muy movido, mucho trabajo, porque lanzamos finalmente en noviembre, después de varios meses de gestiones municipales para obtener el permiso, lanzamos el nuevo proyecto que es Edificio Patrimonio, que es el que vamos a contarles hoy. Así que en ese sentido fue muy, muy movido. Bueno, después a nivel, bueno, de ventas y estuvo bastante complicado. Digamos que el mercado todavía tiene esa, no sé si recesión, pero bueno, es como que primero una crisis, después la pandemia todavía como que no se terminó de acomodar. No, todavía no, pero bueno, estas últimas dos semanas hubo por lo menos muchas consultas. Yo creo que por la producción agropecuaria de la zona núcleo alrededor de Rosario, eso incide muchísimo para todo lo que es inversiones inmobiliarias. Así que se viene una buena cosecha, bueno, tuvimos sequía en el tema del campo, así que esperemos que repunte en los próximos meses. Dijiste, bueno, varios meses de trámites municipales. ¿Se agilizó un poco lo que es gestionar la parte administrativa del desarrollo, que era por ahí, por lo que hablé con Pablo Havkin, con Agustina González, decir un poco lo que es el ida y vuelta de... Mira, se agilizó, sí, la intención de la predisposición estaba, no sé si se pudo digitalizar. Pero no en la oficina que nos tocó patrimonio, y ahora les cuento por qué. Se agilizó, sí, en la parte de los permisos de obras particulares generales. Pero justo en esto... Este proyecto... No, no fue el caso. Bueno, de hecho se llama edificio patrimonio, justo este proyecto era un inmueble de patrimonio histórico de la ciudad. Sí, es un edificio que busca revalorizar un lugar que estaba catalogado como patrimonio por la Municipalidad de Rosario, que se encuentra en la esquina de Jujuy Riccheri. Bueno, es un proyecto que busca como revalorizar el edificio original para cambiarlo de uso y actualizarlo para que tenga como nuevo uso de las viviendas y locales comerciales. Ok. Si mal no recuerdo, porque la verdad que leo mucho, y también son los años a veces, pero bueno, era un reconocido burdel, puede ser, de la época de Pichincha, de aquella Rosario... Exacto, tiene una historia muy particular que está muy ligada a la historia de Pichincha, que fue construido en 1914 como prostíbulo. Eso fue originalmente. Hasta el año 1930 y pico, que se declaró la ordenanza que prohibió el ejercicio de la prostitución y bueno, y ahí pasó a tener otros usos. Fue geriátrico, fue hotel, después fue motel y ahora hacía unos 5 o 6 años que ya estaba sin uso en venta la propiedad. Y bueno, volviendo a la pregunta que nos hiciste respecto a las gestiones, al ser un edificio de valor patrimonial, de un valor grado 2C, un grado alto de protección... No sabía que el patrimonio tenía distintos, o sea, los distintos grados es hasta dónde podés tocar y a dónde hay que conservar. Exactamente, vos tenés el mayor, la mayor grado de protección que no podés hacer... Intervenir. Claro, o sí, pero tiene que pasar por el Consejo Deliberante y este fue el caso, ¿no? Tuvo que pasar. Exacto, tuvo que pasar porque era muy poquito lo que se podía ampliar como superficie nueva, la fachada no se podía tocar, bueno. Y bueno, sí o sí tuvimos que ir a Consejo Deliberante para la obtención del permiso de obra. Pasó por oficinas de patrimonio, oficinas de proyectos especiales y bueno, todo el circuito del Consejo Deliberante. Todo eso llevó 15 meses. 15 meses. Lo cual realmente, desde el punto de vista del desarrollo inmobiliario, es una tragedia. Y sí, con la economía argentina. Económicamente hablando. Con la economía argentina, o sea, no... Porque es bancar un proyecto, 15 meses, porque además no se puede salir a la venta sin un permiso de obra. Así que bueno, esperemos que esto, Pablo Schappi ya lo sabe, ya se lo hemos contado y hemos hablado también con muchos de los que están en planeamiento. Y esperemos que en esta nueva gestión, esta segunda gestión de Pablo, eso realmente lo puedan como agilizar. Porque de esa manera la municipalidad estaría como apoyando este tipo de proyectos. Que es realmente diferente a lo que se viene haciendo, ¿no? Bueno, hablamos un poco de arquitectura, hablamos bastante de patrimonio, hablamos un poco de arquitectura. ¿Qué fue lo que cranearon? ¿En qué consiste puntualmente este proyecto? Que obviamente va a tener, va a ser moderno, respetando un poco la historia de arquitectura. Sí, bueno, el proyecto básicamente lo que busca es tratar de recuperar lo máximo que se pueda del edificio original, pero a su vez amplía un poco la superficie con un volumen nuevo en donde se van a ubicar algunas de las viviendas. Y también lo que busca es revalorizar no solo la estructura original, sino también la tipología, que es una tipología de claustro con un patio central donde todo se desarrollaba en relación a ese patio. Entonces el proyecto no solo recupera materialmente, sino también tipológicamente y se organiza todo en relación a ese patio central. Ok. Meli, más allá de que respeta, bueno, esto que dice Camila, es un proyecto innovador. Y desde el concepto de la innovación, ¿cuáles crees que son por ahí los puntos que hacen que sea un proyecto quizás diferente? Sí, y bueno, es un proyecto que pone en valor un edificio patrimonial para una inversión inmobiliaria, para un proyecto inmobiliario. Yo creo que ahí está como el, no sé si lo revolucionario podríamos decir, ¿no? Hay pocos proyectos que se dedican al tema de la inversión inmobiliaria, tienen que ser rentables, en un edificio existente, patrimonial. Respetando un poco la identidad del barrio, la historia del inmueble y el diseño de la arquitectura. Exactamente, porque además de lo que decía Camila, ¿no? De que se respeta la estructura del patio central, ¿no? Que es el corazón del proyecto. También se respetan los sistemas constructivos de la época, que eran las bovedillas. También se respeta el tema de las fachadas, todo lo que es aberturas de madera existentes, las molduras. Y además también la posición del edificio en el lote o en la ciudad. De manera que la ampliación lo que hace es recederse hacia adentro del lote, apoyándose hacia la medianera. Y queda siempre en primer plano el edificio original, ¿no? Entonces, de alguna manera, para el transeúnte o el que circula por la ciudad, siempre en primer plano se ve el edificio patrimonial. Que es lo que un poco queríamos hacer. Clarísimo. ¿Cuándo comenzó la obra y cuándo? Bueno, hay muchos factores que inciden en la entrega. De hecho, desde noviembre el que no para de llover, esto complica la obra. Pero bueno, ¿cuándo comenzó y cuándo está previsto entregar? Mirá, comenzó en junio, porque armamos un showroom. El edificio tiene 13 unidades de vivienda y dos locales comerciales. De las 13 viviendas, hay 6 que se ubican en la parte de ampliación, nuevo. Con una arquitectura muy contemporánea, con fondos de losa de hormigón y aberturas de piso a losa, bueno, etc. Y hay 7 unidades que se ubican como reforma en el edificio existente. Bien. Dentro de esas 7 que se ubican en el edificio existente, hicimos una para showroom. Ajá. Para mostrar, y es una de las que de alguna manera combina lo tradicional con lo contemporáneo, lo existente con lo nuevo. Ajá. En esto, ¿no? De las bovedillas, la abertura de madera, junto con aberturas de aluminio nuevas, un entrepiso. Ok. Bien. Y todo lo que sea instalaciones modernas como radiadores, split, ¿no? Todo para la vida, el habitar contemporáneo, digamos. Sí, el confort. Así que eso ya arrancó, el showroom ya está listo, ya lo inauguramos, está listo para poder ser visitado. Y la obra comienza... La obra, la idea es que arranque en febrero. ¿En febrero? En febrero de 2024. Y también la idea es que dure dos años aproximadamente. De las, bueno, me dijiste 7 unidades y 6. Sí. ¿Cuántas a la venta? ¿Qué queda? Mirá, en este momento están vendidas de las 15, porque son también dos locales comerciales. Ah, verdad, los dos locales. Están vendidas 4, o sea, quedan 11 unidades. Bien. Hay de un dormitorio, de dos dormitorios y de tres dormitorios. Bien, esas son las tipologías. Lo importante acá, y que también tiene que ver con esa pregunta que me hiciste de lo innovador, es que todas las unidades son distintas. Cada unidad tiene una identidad muy fuerte y es distinto a la otra. Está bueno. Eso está bueno, y la otra cuestión es que... O sea, que el que llega primero elige. Exacto. Y son todas distintas. O sea, ha pasado que, ay, no sé, si tengo que elegir no sé cómo cuál quedarme. Claro, claro. Porque todas además tienen... Bueno, que compren más de una. Bueno, puede ser un buen argumento para vender. Y todas tienen balcón muy generoso, o patio o terrazas. Ok. Exclusivas. Ok. Así que tiene como todas mucho espacio semicubierto o al aire libre, que eso es muy importante. Sabemos, a partir de la pandemia, lo importante que fue pensar en unidades que tengan eso. Y el valor agregado de la originalidad. Exacto. Y de también la vegetación, que eso es un tema que ya lo venimos como haciendo en otros proyectos anteriores. Y en este caso está como muy presente, digamos, tanto en el patio central, como en los espacios comunes, y como en las terrazas también privadas, exclusivas de cada unidad. También, ¿no?, con toda esta cuestión de la sustentabilidad y de hacer desarrollos que sean sostenibles. Ok. Más allá del proyecto en sí, Meli, ¿cómo definirías este momento de tu estudio? ¿Creciendo, bueno, con gente joven y conformando equipo y desarrollando y ejecutando obras? Sí, mirá, el estudio que se llama Arquitectura Espineta arrancó este año. Y por el momento el equipo está conformado por seis profesionales. En realidad cinco profesionales y una que está a punto de recibirse. Que, bueno, Marcela Roetz, que se encarga de la parte de Coordinación y Presupuestos. Camila Barrera y Paulina Santi, todas arquitectas, se encargan de la parte de proyecto, anteproyecto, legajos. Julia Milano, que es a punto de recibirse, es todavía estudiante, está también como legajista. Y después tenemos a Mariela Echecuri, que está en la parte de Dirección de Obras. Un estudio de género. Exacto. Ya dijimos, la próxima incorporación tiene que ser un hombre, porque no podemos, el cupo tiene que ser para ambos lados. Y después tenemos como una red mucho más amplia de trabajo, que ahí sí hay hombres, por supuesto, que ahí está. Imagínate, con los oficios, con tercerizar algunos servicios y... Exactamente. Trabajamos también en colaboración con otro estudio que es Bicha, con Valeria Mechia y Victoria Figueroa, en algunos proyectos. Y después también, bueno, lo que es la administración fiduciaria o el contador, con Villagra y asociados. Después, la parte de ejecución de los proyectos es la empresa constructora PH. Saludos a Juan Porrini y a toda la gente de PH. A Juan Porrini, que... Ha estado en el programa. Sí, ha estado y somos muy amigos. Y él se encarga de la parte de ejecución. Después, bueno, la parte de legales, Roberto Santero, que es el abogado. En la parte de describanía, con Florencia Cometi. Bueno, hay un equipo... Sí, profesionalizado. Exacto. Con los ingenieros que es CENJA, el estudio CENJA, que se encargan de la parte de estructura, de ingeniería. Y, bueno, los chicos de Santo Estudio para la parte de comunicación de redes. Y después, la parte de comercialización, que no es menor, que es una parte muy importante, que trabajamos por el momento con cinco inmobiliarias. Las podés mencionar, si querés. Sí, que es Bancini, Miraterra, Ofili, Guiñazú, Paladín y Falcón. Ok. Por el momento, ellos están comercializando edificio patrimonio. Bueno, saludos a los Bancini, saludos a los Miraterra y saludos a los Ofili, que son un montón. Un gran abrazo para ellos. Bueno, ¿cuáles son un poco las perspectivas de futuro? Estamos en una semana muy particular, en días muy intensos de la política y de la economía. Pero, bueno, hay que seguir. Y estamos con el 2024 a la vuelta de la esquina. Más allá del inicio de la obra en febrero, como contaba Camila, Merina, ¿cómo se proyecta, se planifica el próximo año? Bueno, mirá, este año vinimos con varias opciones de proyectos que pueden salir. Yo creo que ahora dejamos pasar diciembre, que es un mes siempre que la gente se toma vacaciones, las fiestas. Dejamos pasar enero. Y yo creo que ya el 2024 va a ser un año que va a tener como un repunte. Seguramente apoyado por la producción agropecuaria, como te decía, que en Rosario es muy importante la influencia. Y nosotras apostando a lo que venimos haciendo, que son desarrollos inmobiliarios, de vivienda colectiva y oficinas, en donde hay cuestiones que son ineludibles a la hora de pensar los proyectos, y que tienen que ver con ciertos atributos que tienen que tener las unidades o los departamentos o lo que hacemos, y que tienen que ver con la inclusión de la vegetación en el proyecto, este vínculo especial o estrecho entre lo que es el exterior con el interior, la mirada diseñada, es decir, desde nuestras unidades, qué vemos, qué paisaje tenemos, interiores funcionales, también la relación del edificio con la ciudad o con el entorno urbano, con los paisajes, bueno, todo esto, y también, por supuesto, no me quiero olvidar, lo último, la cuestión de la sustentabilidad y desarrollos que sean sostenibles, usando materiales que sean sostenibles en el tiempo y que produzcan calidez, digamos, todo esto, cuestiones ineludibles a la hora de pensar los proyectos, ¿no? Y vamos a seguir en ese camino haciendo proyectos que sean singulares y únicos y que tengan una identidad muy fuerte, ¿no? Esa es un poco la idea y en ese camino estamos. Bueno, los mejores deseos en ese camino, entonces, para el futuro. Meli, gracias por venir nuevamente, gracias Camila, también por venir, un gusto de conocerte. No, gracias a vos. Y bueno, que tengan un gran año, nos estaremos cruzando en algún evento del colegio, de hecho hoy el colegio asumía nuevas autoridades a nivel... Sí, yo estuve, ¿vos estuviste? No, no, estuve en otra presentación, le agradecí la invitación a Rubén, pero bueno, pasaré en la semana por un café, no pude estar presente. Hay mucho evento por estos días y mucho trabajo. Bueno, saludos entonces también a la gente del colegio, tanto del distrito de Rosario como a nivel provincial.